¿Qué transa bandita? Bienvenidos a esta nueva entrega de No Mames Que No La Has Visto y vean, vean con quién estoy. Ya nada más. Con el Mara Mayor. El más cholo de cholas. Si no vean mis tatuajes. Cotorros 18. Esto es de que... Yo soy tatuado y tú no, tío. Yo no, yo no tengo tatuajes. Soy mucho más Mara que tú. Pero yo tengo más estrellas. Eso ni los Maras. No me han visto las chichis, güey. Y espero jamás tener que serlo, valedor. Espero jamás tener que serlo. Ojalá la vida no me ponga en esas circunstancias de tener que verte las chichis. No crean que por el que está aquí Slovotsky y yo estoy zipi-sapeando. Entonces la cotorrosa... No, Ricardo, estamos a la po, güey. Tengo que admitir, tengo que admitir que tienes estrellas en las chichis. Estoy aquí con mi carnalito, mi amigo, mi cuatacho. No, no, nos creemos un chingo. Hemos hecho el amor, cojo. Sí, cojo, perdón. Perdón, güey. Este sí es amor verdadero. No es conveniencia. No, tengo que decirlo aquí. Sí. Quiero más alcojo que a ti. Nah, vete a la verga. Sí lo entiendo, sí, sí. Es más cómodo de mi nivel. Es como cuando los negros andan con negros, ya sabes. Es el mismo barrio. No, pero tú y yo nos conocimos desde, ¿qué será? ¿2015, por ahí? Sí, hay de tener como unos... Sí, cinco años ya. Sí, güey. No mames. Y eras de los pocos que yo llegué a la escena y dije, este güey es chido. No está tirando mierda. No es como cobar rubias. Y después... Pero ya después, cuando hiciste a los patrocinanos... Me retractó. El último patrocinano nos dije, qué chingas su madre es el... ¿Viste el Go Now patrocinando? Sí, claro. La verdad es que sí me dio risa. Te está cagando, güey. Lo que más me dio risa fue tu nariz. Entonces, estamos cagando. Bueno, hacemos otro tema. Ay, no se me dio mucha risa, güey. A mí me dio mucha risa cuando lo vi, güey. Pero... Pero no, mira, o sea, fuimos carnales. Eso sí. Sí. O sea, no... No le pagué para que estuviera aquí ni nada. ¿No me pagaste? Como el meme. No, tú me pagaste para limpiar tu imagen. Tío, por favor, hagamos algo juntos. Ay, sí, voy a poner los audios, pendejo. Te doy la taquilla del último live y ya... ¿Tan poquito? No, no, desde hace mucho queríamos juntarnos para hacer un... Sí. Porque ya queríamos hacer el crossover slowboxing y no mames que no lo has visto. Exacto. Porque después de grabar esto, vamos a hacer el slowbox. Con juguetes del tío. Con juguetes míos. Sí. No serán tan de varo. No serán... Pero son... Tú encargas unos juguetes bien carísimos. Son de corazón. Pero no crees que los pago yo todos, güey. O sea, muchos sí son patrocinios. Luego los consigo baratos. Estoy buscándolos en Mercado Libre. Son juguetes caros. No crees que los pago yo todos, ¿sabes? Mi papá paga la mayoría. Muchos son... Mi papá paga algunos de otros mis fans. La pura monetización. La pura monetización. No, sí, no. Veo que tienes... Algún día espero... Ajá. Porque, culero... Y te lo pedí alguna vez y no me has hecho caso. Conocer tu pinche colección de Funkos. Cuando quieras, güey. Cuando quieras, vamos a grabar allá. Tengo... Ah, te tengo una sorpresa ahora que grabamos el de Boxing. ¿Ah, sí? Sí, ya vas a ver. Así que espero que me regales un Blu-ray, ¿eh? A ver, déjame ver qué tengo. ¿Qué te puedo regalar? No, vi que tienes ahí Entourage. Y no mucha gente la conoce y es una pinche joya. Esa serie es una joya. La serie de Entourage. El personaje de Ari Gold. No mames. Es lo boxing. Es lo boxing. Es lo boxing de No Mames que no la has visto. Pero, ¿conoces esta edición? No, güey. Está chingoncísima. Ve, güey. No, no mames. Es una joya. Es la temporada 1. Chingonería. La temporada 2. Está preciosa. Esa sí no mames que no la han visto, ¿eh? Si no la han visto, véanla. Es muy divertida. Muy. Es muy, muy divertida. Güey, qué buena edición. Ve, está súper bonita, güey. Está cabrona. Es lo boxing, Blu-ray. Que el actor principal nunca volvió a ser ni verga, güey. ¿No? Se apagó. No, su papel más famoso es en Diablo. En Diablo Viste a la Moda. Sí, la verdad es que no. Es el galancillo de Anne Hara, güey. Sí. Y todos esos episodios donde anda con Sasha Gray. ¿Cuál? ¿Anda con Sasha Gray? Ah, pero acá. Ah, sí, 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 sí. No, güey. En su vida. Sí, por eso dije, no, es que sí andaba, güey. No, no. Anda acá con Sasha Gray. Sí, sí, sí. ¿Y quién es el que anda con la de la UFS? ¿Cómo se llama? Este. Ay, se me fue, güey. Ya tiene un rato que la vi. Pero, pero, ¿sí sabes con Ronda, Randa? Sí, 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 sí. Ronda Reu. Ronda Randa. Esa. Güey, es que en esa serie hay cameos bien chingones. Como la producía Mark Wahlberg. Sí. O sea, pedía paros y había cameos bien cabrón. Ronda Rousey. Ronda Rousey. No mames, cuando Eminem se va a verguear con... ¿Con quién se va a verguear? Que le sería demasiado famoso como para pelear sus propias batallas, güey. Y sale también Mark Wahlberg. Sale Mark Wahlberg. Sale James Cameron cuando se supone que van a ser Aquaman. Sí, es cierto, güey. Sí, no, está bien verguear, güey. No, no mames, a mí me maman. Véanla, véanla, es una pinche chulada. Es muy divertida. Está subvaluada, pero está bien chingona. Sí, 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 es muy divertida. Pero bueno, estamos aquí porque a mí me interesaba mucho. Incluso, voy a decir eso, güey. Vos puse que saliera el lunes que debía para tenerte aquí y poder hablar de mi vida loca. ¿Es mi vida loca o la vida loca? La vida loca. Es la vida loca, ¿verdad? Yo me la paso yéndole mi vida loca. La vida loca me suena a Ricky Martin. Güey, cuando me pusiste a verla, que busqué la vida loca, las primeras 25 era Ricky Martin y yo, puta madre. Puta madre, la voy a tener que ver. Me voy a tener que echar su concierto en Puerto Rico. La vida loca. O sea, güey, me interesaba mucho por como la gran, pues cómo decirlo, diferencia de personalidades entre la película y tú. Porque tú eres un tipo muy bueno, muy noble, que me cae muy bien. Y la película es una hija de puta horrorosa. Sí me deprimió, güey. No mames, está muy cabrón, güey. De hecho, me sorprendió cuando me mandaste el link para verla en YouTube. Me sorprende que esté en YouTube, güey. O sea, nosotros no monetizamos ni ustedes ni nosotros. No es cierto, le mandé una copia original, ¿eh? Ah, sí, cuando mandaste la copia original, que luego vi que está en YouTube. Aquí está. ¿Ya ven cómo se ha tenido original? Esa, mira. Esa acaba una de Jet Li. Malísima. No mames, Feast of Legends está bien chida, güey. ¿Sí te gusta? Está bien chida Feast of Legends, güey. Bueno, bueno, entonces te mandé la copia. Me mandaste la copia original y dije, órale, qué cagado que también está en YouTube. Ay, mira, qué curioso. Y yo ya viéndola en YouTube. Pero sí, está muy fuerte, güey. No mames. Sí me deprimió. No mames. O sea, yo la había visto hace 10 años y me acuerdo que me gustó mucho cuando salió. Y ahorita que la volví a ver, fue así de, a la ver. No, no mames. No, 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 no. ¿Qué cosa más? Yo no sabía hasta después de que la vi, me metí a investigar un poco del trágico final del director. Pero cuando estás viendo el documental, dices, este güey no pudo haber acabado bien, güey. ¡Me haces! ¡Ay, Dios mío, me haces! O sea, sí se está metiendo demasiado adentro de la mara. No mames. O sea, puro pinche bala. Nada más ves como, de repente, para los que no lo han visto, está el documental transcurriendo en una prisión en El Salvador. Y de repente nada más escuchas como el testimonio de alguien que está ahí en la prisión. Un puto balazo y como avientan un cuerpo. Y es como, ¡ay, güey! Y no mames, el recurso ese de los balazos de... ¡Piu, piu! Sí, güey. Y es, puta, ¿ahora quién se murió? Y dices, no, no mames, no mames, no mames. ¡No mames, que la del ojo, güey! ¡Hijo de su puta madre! No mames, o sea, se la pasan muriéndose. O sea, y no es Game of Thrones, cabrón. O sea, no hay un guión. O sea, el güey estaba filmando. Sí, pero te encarinas de la del ojo como de Tyrion, güey. Sí, güey. Pobrecito. La del ojo te encarinas mucho, ¿no? No mames, güey. Sí, no, se las voy a spoilear, pero... ¿Te la dabas otra vez? ¿La película, güey? Y luego, luego. Y luego, ya está muerta. No, me la dabas otra vez. No, no, a ver. Está muy fuerte. No, es que es increíble. O sea, el director estuvo filmando alrededor de más de un año. Ajá. Pero conforme iba filmando, se le iban muriendo los protagonistas, güey. Sí, güey. Todo el mundo se iba muriendo a la mala. Pero lo que yo no entiendo es cómo aceptan, porque por lo que entendí son dos bandos. Está la mala Salvatrucha y la mala 18, que son los que están ahí peleando. ¿Cómo permiten que... Ah, sí, entra a grabar, güey. ¿Cómo está todo el pedo? ¿Cómo matamos? Bueno, ellos están con la mala 18. Nunca grabaron con la Salvatrucha. Ajá. Con la 18. Pues no sé, güey. No sé cómo se fue metiendo y se fue infiltrando ahí para grabar. Ahora, te voy a decir una cosa. Yo hace años, este... Muchos años, yo creo que como 10 años, un poco más de 10 años. El Instituto Mexicano de la Juventud, junto con el Circo Volador, nos contrató a mí y a un cuate que se llama Pablo para grabar un par de cortos documentales sobre las bandas de guerra, las bandas de coches, güey. ¿Tú sabes cuántas bandas de coches hay, güey? No, mami. Te ves en una eshuesadera. Caucho. Hay hasta de poliéster, güey. No, güey, sobre las bandas, las bandas, las pandillas. Y nosotros propusimos un proyecto de grabar las más alejadas. Entonces, nos fuimos a Tijuana a grabar unas pandillas y a Playa del Carmen. Playa del Carmen fue un poco... O sea, ahí medio tramposo, ¿no? Porque queríamos ir a Playa del Carmen. No, aquí está la más peligrosa. No, güey. ¿Afuele el hard rock? No, están locos. No, pero ¿sabes qué? Que cuando fuimos casi no había. Nos costó mucho trabajo encontrar pandillas. Si encontramos en Playa del Carmen, nos contaron que... Es que no es como que se caracterice por tener pandillas Playa del Carmen. Pero es que ahorita ya... Pero antes no, güey. Porque antes era la Colosio. O sea, es que ¿hace cuánto que está Playa del Carmen? Son cinco cuadras hermosas. Sí, está la quinta avenida, sus ramificaciones y la chingada suma. Y después creo que es la Colosio. No me acuerdo qué se llama esa avenida. Pasando la Colosio. La Colón es la Colosio. Y está de la verga, güey. Y me acuerdo que fuimos a grabar... Algún día lo voy a subir a los archivos secretos del tío Robert. Y después nos llevaban a jugar fútbol a la playa y todos los malos. Los malos, no son malos, los pandilleros y nos contaron cosas. Pero en Tijuana, güey, fue donde no mames, cabrón. No han sido... Tijuana sí está acá. Traían los huevos aquí, cabrón. Traían los pinches huevos aquí. Porque nos llevaron a hacer freestyle y nos llevaron a pintar muros y todo, güey. No vete a la verga, güey. Pero realmente a los güeyes les gusta la cámara, güey. Sí, sí. Pero también son muy celosos en sus pedos, güey. Entonces ven que estás grabando y es como que... ¿Para dónde va esto? Como para qué chingados. Güey, pero este Cristian Pobel, güey, que en paz descanse, logró meterse... La secuencia de la fiesta de cumpleaños... Sí, lo de la puta. Lo de la... No sé si sea puta, güey. Mira. Yo no quiero... No, nada más es buena onda, güey. Fiesta woman, era. Era la fiesta woman. Una prima bien buena onda. Sí, era una prima muy buena onda. Pero, güey, o sea, ya... Ya son cosas que tú... No, no, no. Es que... Sí, a ver, los que no la han visto, se mete a todo, a todo, a todo. No hay nada que haya cortado. O sea, se ve todo lo que viven esos cabrones. Vamos a brindar con coca sin azúcar porque así me pagan más. Sí, bien. Qué bueno porque sigue siendo mi patrocinador. ¿Es tu patrocinador en la coca? Sí, güey. No mames. Sí. Te digo... Algo estamos haciendo mal, este, Rory. Todo. Ni los tacos me dejan de cobrar. Búscate a Chivacola, güey. Está diciendo que mis espectadores son pobres. Este pinche... Yo jamás, güey. Ustedes búsquense a Chivacola. Es una oportunidad de negocio. Ahí está su target. Es una oportunidad de negocio. Se fue a Vergara. Atole es Doña Pepa. Sabe mejor de lo que suena. Sabe mejor de lo que huele. A tole huele a ostión. Pero pruebalo. A tole no huele a Pepa. No, este... ¿Qué te estaba diciendo? Ah, sí. El documental está muy crudo, güey, porque... No explica nada. No te lleva a nada. Solo transcurre. O sea, es como si tú estuvieras viendo... ¿A qué es importante? Un mes de ellos. Hay un mes que más bien es como un año. Sí. A mí hay algo que se me hace muy difícil y me encantan los documentales que son así. No hay voz en off. No. No hay voz en off. Es lo que te digo. No hay un güey diciendo... Ah, sí. Y entonces no sé qué. ¿Qué es lo que te saca un poco de la atención que estás viviendo? Eso lo hace todavía más crudo. Eso lo hace más tenso. Realmente tú fueras testigo en un mundo al cual obviamente no perteneces y al cual te da miedo el solo pensero que existe. Sí. Porque es un descenso a los infiernos... Puta... Terrible. Y justo la voz en off de alguna manera hace que como que apagues un poco el fuego. Sí, como que apartes distancia. El que está ahí es el que habla, no yo. Sí. Y cuando no hay voz en off es como de yo soy el que está ahí, yo soy el que está viendo. Sí, güey. Y sí, realmente, o sea, son algunas pequeñas historias. Está la chica del ojo. Del ojo. Que estamos siguiendo cómo le van a terminar poniendo su ojito. Que creo que de alguna manera es el único hilo conductor, ¿no? Del documental. No, 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 no. No, porque también está la del güey, lo del morro de 16 años, que no se ve de 16 años, que está con la mamá y que lo meten al bote, después lo sacan, después le están diciendo no te vayas a la verga, porque ta, 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 ta. O sea, está ese morro y está lo de la panadería, cabrón. Lo de la panadería, que es con lo que empiezan. Que también es terrible, güey, porque es un güey... Es que... Es un güey que tiene un ONG que dice, conseguí que el gobierno nos apoye con una panadería para que los pandilleros ya se pongan a hacer pan y dejen de estarse matando. Como los hermanos reyes, así. Sí, sí, vamos a hacer pan. Los conejos panaderos. ¿Conocen esa canción de Créqué? Estoy muy viejo, perdón. Pero además, ¿cómo convences a un mara, güey, de que ya no mates, güey? Hazte tu concha. Sí, hazte un pan, güey. Que bien les queda el pan de muerto. El pan de muerto les queda de huevo. Los conejos panaderos. Mira, a mí sí, una AK-47 aquí, de azúcar. ¿Y esa oreja? O sea, si te dicen esa oreja y no volteas hacia abajo la toma, güey, es así de... Esos huesitos. Sí, porque de alguna manera sientes empatía con la gente porque dices, güey, son chavitos que desde los 15 les meten esta filosofía de, está bien verga hacer esto. Pero ninguno tiene más de 25 años, güey. Y tú dices, no mames, ese güey se ve... O sea, no se le ve nada ternura en el ser, güey. No, güey. Pero espérate, porque dicen, vamos a poner la panadería y dices este güey, sí, yo voy por los chavos y el gobierno está ayudando y trajo el hornito y los ves haciendo pan. Y a media película, güey, cortea, ves a los güeyes en la panadería viendo la tele cómo agarraron al líder de la panadería diciéndole que había matado a unos cabrones el año pasado, güey. Sí, güey, no mames. Y entonces el güey dice, oigan, pero mi panadería, no, a la verga, 16 años de cárcel al culero y se cae el proyecto de la panadería. Sí, güey, la poquita luz que veías en el documental es, no mames, el panadero, güey. O sea, el que daba luz era un puto asesino de mierda, cabrón. Güey, no mames. Y aparte se matan por cosas que tú percibirías como bien pendejas, ¿no? Es como un club de Toby traducido a la vida real y en la adultez. Porque se pelean así nada más. Ay, ey, ese es del otro bando, hay que ir a matarlo. Espérate, güey. Pueden tener cosas en común. Como esos 200 tatuajes. Platiquen. Platiquen, chavos. Sean amigos. Hagan un podcast. Güey, yo escucharé ese podcast. La 18 contra la Mara. La Mara Risas. Sí, aquí saludamos así. La hora Mara. La hora Mara. La hora Mara. La Mara Feliz me gusta más, güey. Sí sería interesante escucharlo. Imagínate las anécdotas. No mames las anécdotas. Las anécdotas del tío Robert se quedan pendejas, güey. O sea, las anécdotas de la Mara Feliz, güey. No mames. Sí son la mamada. Güey, es terrible, cabrón. Terrible. Sí. Me gusta mucho solamente, bueno, lo que sabes que era Christian Poveda y el que hacía el audio. Solamente. Solamente eran esos dos. Ah, o sea, la única cámara que se metía ahí ese güey. Nada más eran esos dos. Hay otro vídeo conductor, güey. El de la morrita de 18 años que ya tiene una hija que se embaraza y que tiene aquí su tatuaje de 18. Y que se lo cubre con sus banditas. Que se pone su bandita del Real Madrid, güey. Porque aparte todos traen su playa Real Madrid. O de la Almiro. Sí me fijé. Había un güey que trae en el Cruz Azul. No sé si la distrae. Había un güey que trae en el Cruz Azul, güey. Es que la liga mexicana. Pero ese no se murió, güey. No. Se quedó en segundo lugar. Sí. Ese le dispararon en la oreja. Ese casi lo matan, güey. Es que el fútbol, o sea, nosotros igual y demeritamos la liga mexicana. Pero en Centroamérica, güey. En la América, Pumas, Chivas, es como lo más chingón. Sí, no. Pues si nada más ves dónde estaban grabando o lo que hicimos tú y yo, güey. Los cementerios eran lo más bonito. Ah, es que esa es otra, güey. No sé si lo hace a propósito Cristian Poveda. Pero los lugares que se ven más color, más luz. Si lo hace a propósito Cristian Poveda, no mames. Es poesía. Los lugares con más color y más luz son los cementerios. O más bien el güey estaba paneando dónde iba a caer. No, no. Es que de verdad, o sea, ves flores, ves púpas pintadas. No, se ve bien, cuidado. Se ve, sí. O sea, se ve la luz del día. No sé si lo hace a propósito. Si lo hace a propósito es poesía lo que está diciendo. Puede ser que sí. Porque la única luz es cuando llega la muerte. O sea, que no hay salvación. ¿Sabes? Porque esa es otra cosa que a mí se me hace súper cruda, güey. Súper, súper cruda. O sea, después de que te pone toda la historia de los maras, al final ves el proceso de iniciación de un morrito. Eso, güey. No mames. Lo de los... O sea, que aquí en México lo platicábamos. Creo que son 60 segundos. Pero allá son 18 porque el mara es 18. Entre seis cabrones lo están agarrando a putazos. Un chavito que no tiene ni 15, güey, ¿no? No mames. Una verguiza, cabrón. Y ya se levanta a huevo, güey. Y ahora sí vamos a jugar play. Y es como, no mames, cabrón. ¿Qué pido? ¿Qué acabo de vivir, güey? Ya me voy, güey. Porque mi mamá ya me gritó. Tenía que entrar. Ya métete. No mames. Me aplastaron el gancito, güey. Sí, no, 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 güey. Y dices, verdad, es que esto no se acaba, güey. No, no mames. O sea, de verdad, no es un documental donde veas luz al final del camino. Nada, es crudísimo, güey. Te mandé audio cuando me dijiste, ponte a ver esto. Dije, no mames, güey. Ahora sí que no mames que no la has visto. Qué bueno. ¿Cómo es que la vi, güey? No mames que me hiciste ver, güey. Sí, güey. Voy a acuerdo que me hiciste no mames que no has visto Toy Story, güey. Pero esa pinche mamada. Güey, eso sirve. No es malo, güey. No, no, no. No. Pero, a ver, es que para eso también sirve el cine. Sí, claro. O sea, que esta mamada, a mí me cae cara que dice esta mamada. Ay, el cine es la fábrica de sueños. Chingala su madre, ¿no? No, no mames. Órale, también de pesadillas. O sea, y ni siquiera es una fábrica. Es una cosa que ya está ahí. Sí. Véanla. A ver. Véanla. Véanla y no siéntanse mierdas culeros por dentro, güey. No, vas a agradecer todo lo que tienes. Lo que sea. Güey, que me esté viendo. Lo que sea que estés pasando, ve esa pinche documental y vas a decir, no mames, gracias Dios. Sí, está bien culero, güey. Y que desde chavitos a los 15 quieran pertenecer a eso, está muy cabrón, güey. O sea, ¿por qué querrías pertenecer a esa pinche mundo de infierno? Es que, ¿qué haces, güey? Es que también es muy interesante, cuando están en el juzgado, que también el juzgado está horrible. Que está horrible. Como improvisado, güey. Sí, o sea, está más bonito esto, güey, que un juzgado en el salvador. La jueza ahí ni siquiera citaba artículos, güey, nada más era como maestra. Sí, la jueza parece maestra de esas que te cagan. Ah, tú te portaste muy mal 17 años. Güey, léeme mis derechos, güey. No más. Sí, la jueza dice, no, pues te vas a encerrar. ¿En base a qué artículo? En base a mis huevos. Y lo que dice el chavo es, yo le echo ganas, yo voy a la escuela, pero voy de la escuela al trabajo, me agarra la pinche policía, me mete tres días a la cárcel, entonces pierdo toda la semana y repruebo. Pierdo ciencias naturales y ya va. Pierdo ciencias naturales y ya no llegué a la educación física. Oye, reprobó porque le dicen cuántos ojos tiene el ser humano y nada más había visto a la chava, dice uno. Uno, dice, ¿cuánto es siete más cuatro? Diez. Nos faltan tres. Nos faltan tres. La agarramos a siete del otro bando, nos faltan tres para diez. Pero sí, los pobres chavitos quieren ir a la escuela, güey. Sí. Y por sus huevos nada más los meten ahí tres días. Pero es lo que te digo, es todo arbitrario, güey. ¿En base a qué ley? O sea, nada más los meten ahí a la verga a la cárcel como ganado y luego los vuelven a sacar, según sus huevos. Sí, sí, sí. No, está horrible. Y aparte, bueno, es un mensajito que ponen al principio del documental. que todo es herencia de las pandillas ochenteras, noventeras que se hacen en Estados Unidos y algunos salvadoreños como andaban allá y los deportan de regreso traen esa cultura y dicen vamos a implementarla aquí en El Salvador, que aparte es un caldo de cultivo muy interesante porque venían de una guerra civil de hecho surgen por la guerra civil se van algunos refugiados a Los Ángeles los regresan y pues empieza a ser este cagadero donde ya ni siquiera hay o sea, ver a los chavos tatuados de 17 años en la jeta un 18 en la jeta un 18 pero aparte muy creativos porque algunos traen una X y un 8 algunos traen un X, V y un 3 así como para no se vayan a enterar que soy de la 18 algunos traen un 18 y un palito porque se equivocaron y era un 9 ¿qué? nada más le pusieron así no la cagabas cuando ponías un 9 y luego nada más le ponías otra bolita nada más le ponías el 8 con el palito ah, sí, sí, sí así estoy pensando en números romanos el 7 es palito ¿cuál es el 18 de romano? yo en cuántico no, pero lo que está cabrón es estos güeyes en los 80 empiezan en Los Ángeles se jalan hondureños se jalan guatemaltecos se jalan mexicanos pero crecen tanto güey porque yo tenía entendido que los maras nada más eran salvadoreños pero no ya crecieron ya están creciendo hacia guatemaltecos, mexicanos güey, ya están en Polonia están en Japón están en Francia en España sí, güey respeto a los maras no, todo chido cada quien se dedica a lo que se dedica nosotros hacemos pan quieres hacer pan quieres dar palazos decimos pan de nada mira yo todo chido jamás me metería en su privacidad si quieren agarrar a la prima como es su pedo ¿dónde es tu próximo show? da la dirección no no hay shows ahorita ¿cómo? no, ya no me gusta eso de dar show ¿algo de que presentación en el circo chino de Pekín? no, tampoco estoy rentando un búnker ya hay mar en Pekín ya hay mar en China de hecho varios de los trapecistas eran maras güey estarían cagados no, o sea bueno cuenta entonces lo de Christian Poveda que lo mataron al pobre cinco balados en la jeta cuando fue a estrenar la peli güey ¿en la jeta? sí, güey ¿tú dónde viste eso? te digo que estuve leyendo güey me informé para llegar aquí cultivado no, no es que es una cosa una preparación una pinche sapiencia una pinche sapiencia no, el güey lo que pasa es que ya había pactado con él ahora sí lo preparaste ¿no? no me vaya a volver a pasar no voy a traer un seminarista apagar el fuego eso chingada no, no no, se aprende se aprende oye, a cerrar es humano pero volver a caer eso chingada el güey pacta con los líderes de ese entonces de la Mara 18 y le dicen sí estrena la güey pero tal día como tal día o sea, en tal momento ah, o sea se lo pasa por los huevos y la estrena antes entonces cuando regresa El Salvador a estrenarla a la verga lo matan porque ya había otros líderes ¿pero qué les habrá molestado? pues es que no mames estás revelando todo también no es como que hayan visto un corte de cómo quedó el cabrón estuvo grabándolos un año imagínate todo lo que no salió que ellos no sabían no, sacaste lo de mi prima no, güey lo de que le gusta Pulpatrol eso sí no te lo perdono le gusta la Pau Patrol pendejo la Pau Patrol eso sí no te lo perdono la Pau Patrol yo me voy a dar eso porque a mí la mienta me gusta la Pau Patrol es buena, güey porque todo se sabe bichos perritos sí, es que raro luego se salvan se han salvado a dos o tres personas sí rescatan sí son honorables, güey la Pau Patrol pero es que, güey imagínate todo lo que no sacó Cristian en la edición cuando ya hizo su final cut y que ellos sabían que sí grabó no es como que le pasó una copia a todos, güey ¿dónde la ven? ¿en la panadería? pues no, no sé, güey no tengo una idea no, no quién sabe qué habrá pasado quién sabe qué les habrá molestado a los de la Mara que decidieron que lo mejor era terminar con la vida de Cristian y lo peor es que lo único que ganó ese documental fue la nominación un Ariel, güey nomás nominación ni siquiera se lo ganó nominación un Ariel no, pero es muy yo sé que tiene cierta fama en el mundo o sea como una fama muy subterránea como que en underground es ajá sí una fama muy subterránea pero es que es un documento salvaje aparte es que nos estamos olvidando la historia de la morrita que está embarazada y que su mamá nunca la aceptó y la llevan con la mamá y que la mamá siempre se queda caída así me vale, valga siempre me valiste ver tú sí, güey imagínate no mames no, no, no qué te motiva los niveles de pobreza de verdad no se ve no se ve ni por dónde no se ven salidas es un infierno tú estás viendo la hora y media del documental es un puto infierno lo que dices no hay luz para ningún lado cuando tantitito dices bueno por acá se puede ir este güey y salvarse no, a la verga vuelves a escuchar papá y lo avientan a la verga es terrible yo de verdad creo que es una de las cinco películas más horrorosas por el horror que causa que he visto en mi vida o sea toda esta cuestión del cine gore que de repente me digan nada ya viste el cine piezo humano tú sabes que estás mamando son mamadas son mamadas esto fue a su perra madre de verdad te digo yo tenía 10 años sin verla ahorita la volví a ver y me va a costar sacármela del del culo no, no mames o sea es que está está muy muy cabrona se las recomendamos está bien fuerte con con discreción con cierta discreción porque es muy fuerte hay un documental de Netflix que sin querer vi hace como 6 meses también bien pinche crudo no me pude acordar del nombre para venirte a recomendarlo pero empiezan empiezan sacando testimonios de gente que está cubierta como con una máscara es la de Gerardo González se llama La libertad del diablo está cabrona güey también es esa también es muy cabrona mames de como le preguntan a los a los narcos de que sentiste cuando mataste la primera vez y este pedo de cuando matas niños dicen no pues al principio si sientes culero pero ya después sabes que es la chamba y dices yo soy un gran fan del trabajo de Gerardo González pero me gusta más esta me gusta más se te hace más cruda se me hace mucho más cruda más impresionante o sea el recurso este del pao pao y de repente puta ahora es el pinche cadáver ahí güey ahora quién cabro o sea no aparte lo de Christian de verdad creo que es una de esas películas que merecerían muchísimas merecerían no recibir cinco balas en la cara bueno aparte no matar al director pero creo que es un documento muy muy importante creo que si vamos a hablar de cosas malas de la película es el soundtrack el soundtrack es malísimo entiendo que no había dinero para otra cosa pero me parece que incluso poner estas rolas de hip hop es un poquito glorificar lo que estamos viendo y eso nunca me ha gustado cuando se ve cosas de narcos y todo poner su música y todo es como glorificar un poquito y creo que es la única vez que lo hacen en la película y no me late tanto eso pero agradezco mucho que no se hace apología de la violencia ni se glorifica en ningún momento no es así como wow que divertido si no es como que terminas viendo Narcos México y dices no mames ese güey es la verga aquí si es no vete a la verga exactamente güey en ningún momento dices no mames ese güey es un chingo porque hasta cuando está con la vieja encuerada tú dices todo feo güey todo mal todo sucio güey feo grotesco ves a los siete cabrones ahí sentados viendo a la vieja como si fuera ganado no es divertido de repente esos güey se la pasan bien se quieren un chingo no mames es terrible lo que ves o sea de verdad casi te podría decir sin mamada que es una película que deberían mostrarle a todos los pinches jóvenes de este país y decirles miren putos esta es la cara real de toda la onda de las pandillas esto es la historia real de las pandillas no es vatos locos es esa mamada no es este pinches Paul Patrón Paul Patrón no andan rescatando no es música rap en Spotify no es Doggy Dog claro güey no es esta onda de los narco corridos esto es la verdadera cara de las pandillas es terrible es de verdad a mi la película por esta crudeza y aparte y aparte están hablando de las masculeras los maras se caracterizan por ser súper sanguinarios o sea las venganzas de los maras son bien pinches sanguinarias hasta los rusos dicen no si se pasó de verga ese carro hasta los orcos a los durcais dicen no ese güey está loco ya vi sus tatuajes en la jeta no pero si es que güey durante toda la película si ves que es gente que obviamente no recibió educación no recibió cariño no tiene nada que perder güey ellos si enaltecen a primos más grandes güey o hermanos o amigos que ya se metieron en ese pedo no este güey es la verga güey como te cuentan te acuerdas el güey que está como trapeando su celda que dice como no bien pinches putos llegaron no se bajaron entonces los baleamos y se sienten orgullosos como de esas mamadas güey pero si pero ese mismo güey es el cabrón que ves este pues allá haciendo haciendo pan güey corte a haciendo su chilindri o sea si güey o sea no hay glorificación de ese pedo como animales güey o sea nada más es su pedo eres mi amigo eslo voy a editar todo esto yo nada más estoy observando no no nunca eso decía ahí güey yo me confundí de hecho yo estaba buscando a Ricky Martin ¿qué estoy haciendo aquí? no si está muy cabrón o sea esta filosofía que nosotros no logramos comprender pero por alguna razón ellos sí la tienen súper arraigada güey está cabrón ¿eh? señores van maras no un respeto todo chido sí hay un respeto pídeles disculpas ¿no tienes algo de Pixar ahí? a ver algo más bueno vamos a después de unos parque el estómago no entiende la granada del asunto ya nos vamos hay leditas ¿no güey? le cortas haces tus cosas haces tu magia por favor haces tu magia muchas gracias un placer gracias gracias a ti por venirme a por traerme a hablar de estas cosas bonitas no sé esto es todo padre y chavos bueno ya no te pueden aplicar el no mames que no lo has visto no fíjate ya la vi ya la viste cuando ya viste la vida loca me siento orgullosísima por saber como como Ricky Martin que yo sí soy la banda no a mí su filosofía yo sí siempre he dicho wow cámara gracias tío